Hola amigos y seguidores del canal de Centro Atenea Espiritual, continuamos con el curso de los ángeles en nuestra vida, en este vídeo hablaremos de, el ángel de la verdad y la iluminación. La Biblia nos dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8.32. ¿Y cuál es esta verdad liberada, ese aprisionado resplandor? Tú eres esa verdad. Los griegos decían conócete a ti mismo. Y quien no se conoce a sí mismo no conoce nada, pero el que se conoce a sí mismo ya ha alcanzado, el conocimiento de la profundidad de todas las cosas, reza un viejo dicho. Desde el comienzo de nuestra historia registrada, los despiertos han dicho que nuestra verdadera naturaleza, procede de arriba, es una manifestación del yo inmoral de Dios, completamente divina, eternamente viva en el reino y jamás separada de neutra fuente. La gloria suprema de la creación, no es una raza de seres humanos, sino de seres de luz, seres espirituales, individuos divinos enteramente ordenados como santos del Altísimo. Pero, para que se inicie una reacción en cadena, que se extienda a través de todo nuestro campo de fuerza, esta verdad de nuestra identidad divina debe ser realizada en la estructura atómica, permanente de nuestros cuerpos mentales, emocionales y etéreos. De otra manera, sólo estaríamos viendo a través de un vidrio teñido, por el ego con conciencia intelectual, o estimulación emocional. Desde el principio de este curso, hemos examinado nuestras creencias, desde diferentes perspectivas, y puntos de vista, y también hemos visto cómo esas creencias afectan nuestras vidas. Y ahora, permíteme preguntarte nuevamente, ¿cuál es tu verdad? Emerson escribió, el dios de los caníbales ha de ser un caníbal. De acuerdo con esta idea, el dios de los enfermos, ha de ser un dios enfermo, el dios de los pobres ha de ser un dios empobrecido, el dios de los fracasados ha de ser un dios fracasado. Pero nosotros decimos que creemos en un dios de plenitud, abundancia, y éxito, aunque podamos estar experimentando, una situación de caída, en una o más áreas de nuestra vida. Está bien, pero si tú crees en esas mismas cosas, con respecto a vos misma, estás fortaleciendo el sentido de separación, debido a que cosas tales como dios y tú no existen separadamente. Todos nosotros, en un momento o en otro de nuestras vidas, hemos orado para que un ser venido desde afuera nos concediera algo. Que estábamos necesitando, cuando en realidad, todo el tiempo, teníamos y éramos ese algo que buscábamos. Nos dirigíamos a Dios, padre, y madre, para que nos brindara su ayuda, sin comprender que el padre y la madre son el poder y la inspiración de nuestro divino yo original. Pedimos que las cosas suceden, cuando en realidad ya ha sucedido. Pronunciamos las palabras para tener más, cuando en realidad ya lo tenemos todo. Nada está fuera, todo está dentro de nosotros mismos. Y todo aquello que proyectamos en nuestras vidas, acerca de nosotros mismos es lo que consideramos, como verdadero en el interior, de nuestras conciencias. El dios de plenitud, abundancia, y éxito es el gran yo soy, y hasta que no seamos capaces de identificar a ese yo, como lo que realmente es, no podemos descubrir la verdad, que nos ha de librar de la enfermedad, de la limitación, y del fracaso. La clave para vivir una vida más abundante en todos sus aspectos, es ser conscientes de la conciencia, es decir, llegar a percibir, y a conocer que dentro de nuestro campo de energía, existe una conciencia infinita que se ha manifestado en el individuo, que somos. En realidad, esa conciencia comprende todo nuestro campo de energía. Y esa percepción, nos llega a través de nuestra mente consciente individual, o sea la conciencia de la personalidad. De modo que, en la conciencia, tenemos que ser conscientes de la conciencia. En la conciencia infinita que constituye nuestra realidad, se aloja la energía invisible, y la idea de cada una de las experiencias manifiestas, y de las formas del mundo visible, pero no sólo como si fueran meras existencias almacenadas, en un depósito. Todo está en la mente, en una mente viva, consciente y pensante, una mente de una amplitud, alcance, conocimiento, sabiduría, comprensión y poder infinitos. Esa mente es la verdadera mente de Dios que se manifiesta en la conciencia espiritual de cada individuo. Y, en esa conciencia infinita, se aloja el autoconocimiento de la percepción, que se auto-identifica con toda la realidad, tanto visible como invisible, que se encuentras resumida en la expresión yo soy. Así nuestra conciencia divina es consciente de su naturaleza yo soy, como infinita abundancia, eterna plenitud, vida perfecta y paz, alegría satisfacción absolutas. Así, en una palabra, se conoce a sí misma como el todo infinito. Esta es la verdad de neutro ser, pero sólo se convierte en una verdad en nuestra experiencia personal, según sea el grado de nuestra percepción. Nuestra conciencia infinita, fluye a través de nosotros para aparecer en el círculo perfecto de la vida, en proporción directa a la conciencia, comprensión y conocimiento que tengamos de ella. Al ser plenamente conscientes de nuestro super-yo, somos capaces de canalizar hacia nuestras vidas, sólo aquello que es bueno, verdadero y hermoso. Por el contrario, si sólo somos conscientes del mundo de los efectos, atraemos nuevamente hacia nosotros esa energía defectuosa, haciendo que vuelva a circular, a través de nuestros campos de fuerza para aparecer en nuestras vidas, como comilonas y hambrunas. Un mayor conocimiento de la verdad, sólo puede ser adquirido por medio del yo soy, el yo superior, al que conocemos bajo el nombre de yo soy, se encuentra por encima de las leyes mentales. Su principio para expresarse es el trabajo divino, la amorosa, estimulante fuerza de la voluntad de Dios, la intención y el poder, la divina verdad, la gozosa actuación del espíritu. Cuando llegamos al punto en que nada nos importa, excepto la actividad del yo, nos elevamos por encima de las leyes humanas y comenzamos a vivir en y como ese divino yo, y nuestra tierra se convierte en el reflejo de nuestro cielo. Es muy simple, pero no es nada fácil, y esa es la razón por la que un auxiliar sagrado trabaja con nosotros, el ángel de la verdad y la iluminación, para ayudarnos a conocer la verdad y a ser libres, pues para eso hemos sido creados. Cuando la energía de este ángel, se encuentra bloqueada por las proyecciones del ego que nos convencen de que el poder supremo, es la propia personalidad, de que Dios es una fuerza externa, y de que para sobrevivir debemos depositar nuestra confianza en la naturaleza humana, el individuo sólo seguirá los deseos de su ego. La persona se comportará de forma altanera, y pretenciosa y tendrá el hábito de alabarse a sí misma. Como está completamente centrada en la naturaleza inferior, las energías curativas se encuentran completamente dispersas, lo cual puede acarrear un deterioro general del sistema físico. Cuando se rompen las ataduras del ego, el ángel libera la energía de la conciencia trascendental, que necesitamos para elevar el cuerpo mental, y emocional, y para introducir en el cuerpo físico, una vibración curativa que lo mantenga pleno y saludable. La conciencia espiritual y la plenitud son la misma cosa. Cuando llegamos a adquirir una, alcanzamos la otra. Cuando comprendemos la verdad del ser, nos elevamos hacia una conciencia cuatridimensional que se sitúa por encima de las dualidades y está libre de las plagas de la humanidad. Esta es la razón por la cual este ángel, es considerado una de las principales influencias, en todas las áreas que proporcionan contento en el plano físico, y que no sólo afectan directamente al cuerpo, sino que también comprenden las finanzas, las relaciones, y el éxito en nuestras respectivas profesiones. Él nos ayuda a elevarnos por encima del nivel, de nuestros problemas hacia la conciencia del rol resplandeciente, que irradia la plenitud del Dios yo. En una comunicación con el ángel, sobre el tema de la adquisición de habilidad, de competencia, fue fascinante escuchar cómo el ángel iba revelando los muchos y diversos aspectos de sí mismos. Se habló sobre ser auténtico con uno mismo, y en ese momento, el ángel dijo. ¿Sabes lo que significa? Significa seguir tu propia verdad. ¿Y, cuál es tu verdad? Es la que has ido acumulando en tu corazón a través de la percepción de la naturaleza y la actividad de Cristo dentro de ti mismo. Esta luz en el centro del amor es la energía de toda la verdad que tú has llegado a aceptar en relación a tu verdadera identidad. Es la energía, el espíritu de las cualidades del yo de las que has logrado adquirir conciencia. Además, también es la energía, el espíritu de la salud, la prosperidad, los logros, las relaciones correctas, y así sucesivamente. A mí también me han conocido como esta realidad registrada en el corazón, a la que, entre otros nombres, se la ha conocido como la manifestación de Cristo, el arquetipo de Jesús. El niño nace cuando el primer rayo de comprensión espiritual entra en la conciencia y crece y madura con cada partícula de verdad que se acepta por medio de la meditación. Esta luz que resplandece en la conciencia personal libera a la personalidad en la responsabilidad de gobernarse a sí misma. Si se le permite hacerlo, por medio de la adquiescencia de la mente consciente, asumirá la responsabilidad de curar el cuerpo, de combatir la escasez, de solucionar los problemas que se presentan en las relaciones personales y de revelar la realidad. Este espíritu de la verdad es el uno maravilloso, que realiza todas aquellas obras que parecen milagrosas, y que nos ofrece una guía para recorrer el laberinto de la vida. Se te ha dicho que ese poder creativo, es el mismo Dios todopoderoso, y eso es cierto, pues el único poder es el de Dios, y desde el corazón del ser universal hasta el corazón, de cada ser individual existe la unidad del espíritu, pues Dios no puede ser separado de Dios. La mente y su manifestación son una unidad, de modo que cuando recibes la verdad, recibes el autor de la verdad. Esta luz debería ser llamada el Padre Eterno, el perpetuo e inagotable engendrador de todo lo que es bueno. Es el príncipe de la paz, es quien revela en la vida la armonía y la tranquilidad, y puedes estar segura de que sus bendiciones, seguirán derramándose sobre ti, y de que seguirán incrementándose eternamente. Tú puedes comenzar a liberar al ángel, dedicándote completamente a vivir, y a ser la verdad, independientemente de las apariencias, lo cual significa hablar con la verdad desde la perspectiva divina. Podemos decir que yo soy pleno, rico y maravillosamente exitoso, debido a que el yo ha existido y existirá eternamente, y utilizar el yo para cualquier otra cosa, que no sea reflejar la verdad del ser es tomar en vano el nombre del señor, yo. Esto significa que si asociamos la gran palabra secreta con todo aquello que es inútil, indigno y tonto la definición de vano, estaremos convocando una ley universal que nos hará descender de nivel. De ese modo, decir estoy enfermo, o no puedo permitirme eso, es hacer como el caníbal que convierte a Dios en un caníbal. Si sólo nos referimos a la ilusión, sólo podemos decir que él no se siente bien o que está experimentando alguna insuficiencia temporal, debido a que no queremos atribuir nuestra enfermedad a Dios. Por otra parte, ninguno de nosotros quiere parecer trastornado, y debemos hacer todo lo que podemos para proteger nuestra sagrada identidad. Una vez más, ¿qué es la verdad? Tú eres la verdad, de modo que mira a tu propio yo y percibe la verdad. Fija tu mirada en el Altísimo y quédate en el rayo de su luz, vive en el Sol, y permite que el Señor del Fuego destruya todas tus antiguas creaciones erróneas. Sólo avanza en los rayos resplandecientes, y observa cómo se disparan las sombras del pasado. Levántate y brilla. Levántate y salí del humano sentido del yo y ponte a brillar como el Sol que eres. No podrás encontrar la verdad en los libros, o en las conferencias, debido a que tú no estás allí. Sólo la encontrarás allí donde tú estés, de modo que deja de dar vueltas buscándote a ti mismo, en cualquier otra persona. La búsqueda del Santo Grial ya ha terminado. A ti te han entregado el Grial. Esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada para vosotros Lucas, 22, 20. La copa simboliza la divina identidad, una inagotable fuente, que siempre te estará proveyendo de todo lo que puedas llegar a necesitar, querer o desear. El Grial, la copa, representa el eterno Sol resplandeciente que siempre estará con vos a través de una eterna alianza. He aquí que yo siempre estoy contigo. Una vez que comenzamos a vivir como el individuo divino, al que llamamos yo soy, en lugar de hacerlo como el ser humano llamado yo, también, la energía de la verdad se pone a trabajar, con toda la inspiración de un deba desencadenado, enviando comunicaciones a los otros ángeles, con un espíritu de maravillosa y espléndida cooperación, y abriendo la puerta para una iluminación cada vez mayor. Muy pronto, lo ideal se unirá con lo real, y todo lo que resuene en nombre del yo proclamará la presencia de Dios. Avanza hacia las coordenadas de tu campo de energía, en donde habita el ángel de la verdad y la iluminación, y conviértete en uno con este Sol resplandeciente de poder. Te aseguro que ha de ser una de las visitas, más importantes que habrás de realizar en toda tu vida. Finalidad. Buscar la unidad de la naturaleza inferior y la superior, es la energía de la conciencia trascendental, en donde la individualidad, reemplaza a la personalidad, la energía curativa que mantiene la plenitud del cuerpo. Rasgos negativos que pueden presentarse, a partir de las proyecciones del ego. Una conciencia completamente humana, dominada por el ego que seguía por motivos, basados en los deseos de la naturaleza inferior. Individuo pretencioso, y arrogante, muy pagado a sí mismo, aquejado frecuentemente por enfermedades, y problemas físicos. Su energía resulta bloqueada debido a, que se ve a la personalidad, como el poder superior y a Dios, como una fuerza externa y no interior. La dependencia del ego como el más alto poder interior. Lo que lleva a bloquear la luz espiritual, y las energías curativas que se irradian hacia la mente y el cuerpo. Hasta aquí esta clase de este vídeo, soy la maestra Estiria, compartiendo este curso en recuerdo de nuestra querida maestra Alexis, suscríbete a nuestro canal de Youtube, síguenos en Facebook, y comparte estos vídeos, un fuerte abrazo, bendiciones infinitas para todos, hasta pronto. ¡Gracias!